A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie. Sin su compañía todo es tu pasión, pero si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía no te quiera voy, porque sus caminos aprendiendo estoy. Y aunque padre y madre me hayan de falta, Él yo sé que nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Si por el desierto mi camino va, un seguro albergue no me faltará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por doquier sin temer iré, si Jesús me guía nada temeré. Si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Amén. Gracias.